Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Van a ser de igual manera unas uñas capuchino Pero un capuchino más oscuro Este capuchino yo lo hice, solamente mezclé un color cover Con un poquito de café, poquito de café chicas, no tanto Más acrílico cristalino para que le dé la cristalinidad Y que el tono agarre lo mejor posible Aquí ya lo que hicimos es un tipo de fileteado Estuvimos utilizando solamente el pincel No estamos aplicando la técnica de navaja Solamente con el puro pincel vamos a hacer la técnica del fileteado Y después de eso vamos a empezar a pegar estas maripositas rojas Como en mi caso no tenía corazones rojos Pues puse estas maripositas que les da una tonalidad Pues a lo que es la temporada del Día del Amor y la Amistad ¿Verdad? Lo rojito y todo eso Aquí lo vamos a ir pegando con acrílico cristalino Vamos a ir aplicando acrílico cristalino Y sobre él vamos a estar aplicando las mariposas En diferentes posiciones para que se vea un poquito Para que se vea bonito, no tan saturado Para que también deje una cristalinidad un poquito más notoria O para que se vea un poquito más ¿Verdad? Después en esta uña vamos a hacer la misma técnica Aplicamos la primer perla del acrílico capuchino Y después lo vamos a presionar con la punta del pincel En el área de cutícula Y a la misma vez lo vamos a estar llevando para un ladito Aquí ustedes pueden observar que queda un poquito Translúcido en el área de cutícula Pero eso no me interesa Eso no me preocupa porque más adelante Le vamos a poner otra perlita Aquí ustedes pudieron observar que yo apliqué una perla Como un tipo sesgado Para evitar batallar tanto en hacer la técnica de fileteado Solamente aplico la perla sesgada Y con la punta del pincel le doy lo recto A lo que es esa forma sesgada O sea, no recto sino cortándole como si fuera la técnica de navaja Después apliqué una perlita más en el área de cutícula Para dejar uniforme en lo que es el área Y después vengo con el acrílico cristalino Para así aplicar lo que son las maripositas Vamos a estarlas aplicando muy bien Recuerden que no deben de sobresalir de la uña Porque al momento de limarla no las vamos a llevar Y también recuerden que al momento de encapsular Hay que encapsular un poquito más grueso Para evitar llevarnos la decoración que pusimos encapsulada Para que no se llegue a maltratar al momento de estar encapsulando Aquí estamos aplicándolas muy bien Después ya de aplicarla vamos a estar aplicando la uña del dedo medio Vamos a empezar por el área de peralte con una perla mediana Y la vamos a difuminar hacia área de punta Como podemos observar este acrílico al principio queda un poquito traslúcido Pero ya con la siguiente perla que es la del área de cutícula Aquí la vamos a presionar muy bien con la punta del pincel Y después vamos a difuminar Aquí la uña se ve media rarita chicas Ustedes saben como yo siempre les comento en mis videos Las uñas al principio se ven raras, se ven feitas Pero ya el momento ya de limar es con lo que hacemos la magia Así que ustedes no se me preocupen Si ustedes dicen Ay me está quedando la aplicación muy fea Con la lima se arregla todo Aquí aplico la última perla en el área de cutícula Porque me había quedado muy traslúcida Voy a difuminar y a quitar el exceso de los laterales Y después me paso a la siguiente uña Que es la uña del dedo índice Aquí de igual manera vamos a hacer el fileteado Van a ser tres uñas en la misma forma Vamos a estarlo aplicando un poquito más En esta uña del dedo índice Y después vamos a estar aplicando la segunda perla Así como en tipo sesgado Para darle el fileteado con la punta del pincel Recuerden chicas que también Como está haciendo frío aquí en mi ciudad Todavía está aún haciendo frío Pues Se batalla un poquito más al momento de estar aplicando Lo que es el acrílico Porque casi no seca Se escurre un poquito más Aunque tú agarres la humedad perfecta Se llega a escurrir Aquí aplicamos el acrílico cristalino De igual manera para aplicar las mariposas Y ya después de esto Solamente vamos a empezar a encapsular Recuerden que yo siempre les comento Chicas que en el área de cutícula Dejen un poquito más elevado Lo que es el acrílico cristalino Al momento de encapsular Para que el momento que ustedes quiten el residuo O sea que estén limando No se traigan el color O no les falte acrílico en esa zona Aquí vamos a estar aplicando la primer perla En el área de peralte La aplico un poquito de corosa Un poquito grande Después difumino muy bien Trato de difuminar muy bien la línea Para el momento de yo venir con la siguiente perla No me queden esas líneas Donde empieza una perla Perdón Con la otra Para que no se noten esas divisiones Aquí aplicamos la perla Del área de cutícula Vean como lo presiono Y después lo voy difuminando Ustedes pueden observar Que aquí va escurriéndose un poquito más El acrílico de lo normal En los videos Pero pues solamente hay que tener El manejo necesario Para que el acrílico No te corra hacia piel Si te llega a correr a piel Solamente limpia Antes de que el acrílico seque Para evitar el levantamiento Después de esto La uña del dedo medio No la vamos a encapsular Porque la estuvimos dando el grosor Con el cover capuchino Pero estamos encapsulando Aquí la uña del dedo índice Y esta la vamos a estar Encapsulando De igual manera Que encapsulamos La uña del meñique Y la del anular Vamos a estar aplicando La primer perla Y después de difuminarla Tantas veces Vamos a difuminar Una perla del área de cutícula Hacia área de punta Vamos a aplicarla La aplicamos La presionamos Con la punta del pincel En la zona de área de cutícula Y después Vamos a difuminar Ligeramente Hacia área de punta Yo siempre encapsulo De dos perlas Cuando aplico Estas perlas grandecitas Porque pues es suficiente Con este acrílico Chicas Si tú eres principiante Te aconsejo Que empieces Con las tres perlas De regla Y bueno Ya una vez de ver Encapsul Limado Y pulido Vamos a empezar A decorar Con estos cristalitos Que son los cristales El número 8 Número 6 Y el número 4 En el área de cutícula Y alrededor De la misma zona Vamos a estar Aplicándolos Muy bien Después Como ustedes pueden observar Aplicamos los primeros cristales Del 6 y del 8 Del 6 y del 4 No del 6 y del 8 Y después aplicamos Los del 4 Ustedes mientras ven aquí La decoración Chicas Las invito a que se suscriban A este canal Y vamos a empezar Con pues activos Aquí en el canal Vamos a estar esperando Un poquito más En los en vivos Chicas Mientras agarro otra vez El rollo Porque me quiero poner Al corriente Con todas ustedes Al momento Pues de los diseños ¿Verdad? Tengo una colaboración Con mi amiguita Todos todos neos Quedamos en un día Ya no me acordé Amiguita Discúlpame Mándame un mensajito Por Instagram Por favor O por Messenger De lo que es El Facebook Y nos ponemos De acuerdo Para hacer la colaboración Ya lo más rápido posible Porque ya te la debo Ya sabes bien Que pues No me gusta quedar mal Al momento de hacer Las colaboraciones Pero la verdad Que se me fue la onda Se me fueron los días La verdad Que no sabía Ni en qué día Vivía Chicas La verdura Para el caldo De res Para que vamos A andar Con doble cara Y para que vamos A andar Con mentiras Vamos a aplicar La siguiente decoración En la uña Del dedo ¿Cuál es este dedo? Ya ni me acuerdo Creo que es el anular No me acuerdo muy bien Pero en fin Ustedes veanlo Ahí disculpen mis dedos Chicas Se me resecan Porque Con el agua Con alcohol Y acetona Pues reseca Lo que es la piel Pero ya al final Que le ponga El aceite de cutícula Se van a ver Súper bonitas Las uñas Espero que les gusten Lo recrean Me lo compartan Por Instagram O por Facebook Y las que no me siguen Por Instagram Sígueme por Instagram Aquí en la descripción Del video Les estaré dejando El enlace A mi página oficial Ya la mandé A verificar A ver Reciénme Buena suerte Y chicas A ver si me dan La verificación De el Instagram Para poderla monetizar Como una de ustedes Me dijo Pues yo ni sabía Que se podía monetizar Chicas Pero pues ya Que me dijeron Pues vamos a hacerle A la luchita Esperando que me den La verificación Y a ver que pasa Yo les estaré contando En algún en vivo Recuerden que en los en vivo Los voy a empezar A hacer de nueva cuenta Pero ya solamente Van a ser dos días Chicas Van a ser lunes Y viernes Van a ser esos dos días Solamente Porque la verdad No tengo a veces Tiempo Pues haciendo mis cosas Chicas También uno tiene vida ¿Verdad? Entonces también Los invito Que se suscriban A este canal Si es la primera vez Que andas por estos rumbos Pues te invito Que te suscribas A que veas el contenido Del canal Si te gusta Únete a nuestra familia De Divo Neos Dale un super like A este video Si te gustó el diseño Compártelo A tus redes sociales Para que más gente Se anime a llegar A este canal Y así ir creciendo Un poquito a poquito Te invito A que me sigas Por Instagram Nuevamente Y por Facebook Por las páginas Van a estar En la descripción Del video Y también suscríbete A mi siguiente O mi segundo canal Que está aquí En la descripción Que está como Ahí ya ni me acuerdo Creo que es Divo Vlogs Pero ahí está En la descripción Del video Entonces pues Aquí solamente Vamos a dar Finalizado Chicas Utilice el número 12 De pincel Para trabajar Esas uñas De la marca Believe El gel Para darle finalizado Es el de Elegance El capuchino Que es el acrílico Que utilice Pues es el que yo hice Y ese es el resultado final Chicas Vean que hermosas quedaron A mi me gustó Bastante lo que es Esta combinación El color La idea Para este 14 de febrero Ustedes pueden optar Por poner corazoncitos En vez de mariposas Yo no tenía Entonces pues Opté por poner Estas maripositas La verdad me quedaron Muy bonitas Espero que les guste Las recreen Y si me las quieren compartir Pues bienvenidos Sean todos sus diseños Voy a empezar A contestar Las preguntas Y mensajes Que me dejaron Por Instagram Ya me voy a poner al día Entonces denle un super like Compartan este videito Chicas Para ya subir Más videitos Más seguido Y pues nos vemos Hasta el próximo video Recuerden que las quiero mucho Yo soy su amigo Dibuneos Y recuerden vivir Para soñar Y crear Para inspirar Chayito Valdez ¡Suscríbete! Chayito Valdez Gracias por ver el video.